En la hacienda Mirasoles En la hacienda Mirasoles En la hacienda Mirasoles En la hacienda Mirasoles Dejo escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídense del gato La policía y federales y la rural lo buscaban Que tan sagaz era el gato que ellos mismos los robaban Se convirtió en el azote de las haciendas más ricas A sus dueños les robaba joyas, dinero y sus hijas Por sus hazañas se cuentan De hacendados enemigos El gato se hizo leyenda porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto o si volvió al buen camino El gato se hizo leyenda Mirasoles